No, 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 no Yo, yo, yo Yo te digo sorry Corro como Cubi Fumo como Shaggy Me queda tu shorty Nos vamos pa'l party Las privas del pa'ki Mi vida to' easy Tus privas me suben la histori Yo te digo sorry Corro como Cubi Fumo como Shaggy Me queda tu shorty Nos vamos pa'l party Las privas del pa'ki Mi vida to' easy Tus privas me suben la histori Esto no te gusta pero me da igual Una vez la prueba no quiero olvidar Si la dejas sola me va a buscar Y como me busque me va a encontrar La voy a mirar y me empieza a mirar Lo bueno lo sabe, lo va a probar Le pongo un 12 y puedo aprobar Sus roces, mis roces, chispales, saldrán Dije la del 12 y pudo pasar El cambio de pose me mola más Yo la pongo un 4, suena black, black Mareando de noche a los viejos pim pam Viene el ayus que se quiere pegar Mi moro relaja, le digo insalá Todos atrás bien, no pienses en lo mal Y quien no ve abajo, abajo acabará Que yo soy real No me voy a traaccionar Porque abajo empezamos Y arriba vamos a acabar Subiendo historias pa' yo contestar Te dedico 200, tú sin reaccionar Y esto ya me duele, yo va pa' mal Morena te quiere, no te va a escapar Yo te digo sorry Corro como Cubi Fumo como Shaggy Me queda tu shorty No vamos pa'l party La privada del paqui Mi vida es todo easy Ey, tus pibas me suben la historie Yo te digo sorry Corro como Cubi Fumo como Shaggy Me queda tu shorty No vamos pa'l party La privada del paqui Mi vida es todo easy Ey, tus pibas me suben la historie Eso me rompió No se pudo arreglar Yo tengo a mis homies listos pa' matar Detrás a mis cohes para marear Tú running the street No te vas a escapar El feca y sus panas Me quieren buscar Yo con mis nakamas Vamos a fumar A mí la fama Sin mencionar Tu fruta prohibida La quiero probar Yo no soy simpático Estoy hecho un puto Tú robas con ratón Y luego ladras como un Pluto Yo te pillo a Le Mans Y el balón yo cojo y yo chuto Y es normal que llevas Porque uso los Jutsu de Naruto Yo te digo sorry Corro como Cubi Fumo como Shaggy Me queda tu shorty Nos vamos pa'l party La privada del paqui Mi vida es todo easy Tus pibas me suben la historie Yo te digo sorry Corro como Cubi Fumo como Shaggy Me queda tu shorty Nos vamos pa'l party La privada del paqui La privada del paqui Mi vida es todo easy Ey, tus pibas me suben la historie There was a bitch in the house Na-na-na Llegan rules hasta el cielo Na-na-na Ey, ey Ya-ya-ya-ya-ya-na-na-na Say hello